Hola Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Partido ganado. Otra más, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Sí, impresionante. Un partido bien apretado contra Vene, que es un equipazo, que nos venían ganando y por suerte hoy se nos dio. Así que una alegría tremenda al llegar a la final. ¿Y tú has estado mucho tiempo sin venir a Soto Grande? ¿Es la primera vez? ¿Qué tal Soto Grande? Es la primera vez que vengo. Vine una vez muy de chico, en 2009, con mi viejo, pero jugando es la primera vez y es impresionante. Los lugares, las canchas, el polo, es un lujo todo. ¿La comparación con Inglaterra? Y acá es más para vacacionar. Acá tenés playas, las canchas son muy parecidas a las argentinas, están muy buenas. Se juega con bocha de madera, pero los lugares están muy buenos. ¿Y tú cuántos años tienes? 17. ¿Y cuáles son tus objetivos dentro del año que viene, 2, 3 años? ¿Dónde quieres llegar? Sí, dentro de 2 o 3 años llegar a jugar el abierto. Y bueno, eso es el objetivo principal de ahora. Si no juegas al polo, ¿qué haces? ¿Qué te encanta? Estudiar no, pero me gusta estar con los caballos, andar, ir al campo, cosas así. ¿Tú opinión sobre el partido de Cruz? Bueno, un partido complicado, pero al final mantuvieron la distancia. En los momentos claves metieron presión y nunca se supropuso el otro equipo. Así que yo creo que lo llevaron muy bien el partido. Careció de emoción al final, pero bueno, mejor para marcar el fiscal. ¿Y un par de palabras de respeto en la final y Ayala? Mucho respeto, supongo, ¿no? ¿O cómo vais? Ayala es un equipazo, es una terrible organización, tremenda. Y bueno, va a estar muy difícil. Son jugadores muy buenos, 0-3, jugando los 4 muy bien. Y bueno, va a estar divertido. Pero Anal, mucha suerte, gracias. Muchas gracias. Gracias.